Vamos a empezar primero por la Auditoría Superior de la Federación, nada más quiero recordarles que gracias a la Auditoría Superior de la Federación, por eso se fue entre aplausos y cariños, salió de ahí Juan Manuel Portal, el antiguo auditor superior de la Federación, porque gracias a esas investigaciones que hicieron fue que salieron las estafas maestras y se pudo descubrir todo un esquema de lavados de dinero y triangulaciones, pero empezó a propósito de la Auditoría una polémica por el despido de Munadora Buchaín, ella fue la encargada de las auditorías allí en la Auditoría Superior de la Federación, que revelaron los desvíos de recursos en las dependencias encabezadas por Chayo Robles, la Auditoría Superior de la Federación le encargó a ella esa investigación, porque acuérdense ustedes que en esa investigación, gracias a esa investigación, Animal Político, pudo tener ese material para desarrollar su investigación de la estafa maestra, justamente por estos números que eran responsabilidad de Munna Buchaín, exacto, entonces la corren de la Auditoría, y la Auditoría se justifica argumentando que hay una reestructuración en el organismo, porque las organizaciones civiles querían inmediatamente una explicación de lo que estaba pasando, el órgano fiscalizador emite un comunicado en que sostuvo que los despidos de Munadora Buchaín y otros mandos, o sea había más gente, pretende implementar, que pretende implementar el nuevo Auditor Superior, David Colmenares, como si fuera parte de una reestructuración, porque incluso dice, busca, más que nada, busca reorientar las funciones auditoras, con el propósito, oiga usted, de aumentar el impacto en el contexto de la participación de la Auditoría en el Sistema Nacional Anticorrupción, y dices, oye, qué raro, porque justamente estaban haciendo lo mismo cuando estaba a Portal, en la Auditoría Superior de la Federación, este, ¿qué quieren? ¿Para qué inventar? ¿Para qué inventar el agua tibia? Entre los nuevos requerimientos, la Auditoría Superior de la Federación pide que sus integrantes no tengan negocios relacionados con las actividades que desempeñan, en alusión a Munadora Buchaín, la exdirectora general de Auditoría Forense, porque la acusaron de tener un conflicto de intereses y desviar recursos en favor de una asociación civil de la que es vicepresidenta. Pero hasta ahí quedaron, hasta ahí quedaron, y no solo avanzaron con las explicaciones, sino más bien fueron reculando en cuanto a esta acusación. Resulta, porque además dicen, resulta relevante destacar que ninguna revisión, o sea, hay cambios, pero ninguna, ninguna revisión, se verá afectada por la renovación de cuadros de ninguna manera, ¿no? Reiteran que es importante que la institución está atendiendo las denuncias y solicitudes de revisión por parte de toda la ciudadanía, como está dispuesto ahí en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Eso es lo que dicen en la Auditoría Superior de la Federación. Además de Muna Bouchaín, también se reportaron las salidas del titular de la Unidad de Gasto Federalizado, que se llama Salim Arturo Orsi, y del Auditor de Cumplimiento Financiero, que se llama Javier Pérez Saavedra. Se desempeñó él como interino. Y les tengo que contar esto porque sucedió ayer. Así venía lo de la Auditoría Superior de la Federación. Y mi amigo, querido amigo, Carlitos Loret, en su programa de Radio Centro, ahí en el programa de Radio Ayer, primero habló con Muna Bouchaín. Y Muna Bouchaín, ahí en el programa de Carlos, negó cualquiera de las acusaciones o sospechas que le anden disparando desde la Auditoría Superior de la Federación. Y dice, de ninguna manera acepto absolutamente nada, lo niego categóricamente. Y entonces, ah, caray, pues entonces, si la Auditoría Superior está diciendo esto, y Muna Bouchaín está diciendo esto, pues entonces van a tener en algún momento que carearse las realidades para saber quién está diciendo verdad y quién está diciendo mentira, pero ya se pone caliente el asunto. Para sorpresa de todos mis niños, a lo mejor ustedes oyeron el asunto, a lo mejor, no, seguramente se enteraron a lo largo del día de ayer, las redes sociales tienen una velocidad vertiginosa, como para que no se hayan enterado de esto, pero de pronto Loret hace comunicación, se comunica a la estación de Radio Centro, el mismísimo Juan Manuel Portal se comunica con Carlos. Y entonces, eso nadie lo esperaba, porque a lo mejor muchos lo deseábamos. O sea, ¿qué está pasando en la Auditoría? Porque acuérdense ustedes que cuando sale Portal, que sale entre aplausos, el Congreso se tarda tres meses en escoger al nuevo auditor. Casi lo escogen saliendo para las vacaciones de diciembre, ahí lo escogen, hacen como ya ves la mayoría esta que siempre hacen, y ya sacan a este señor David Colmenares, que se supo desde siempre, desde que se inscribió para competir, que tenía lazos priistas y que incluso en alguna época en la Secretaría de Hacienda coincidió estando a las órdenes de José Antonio Mil, este que ahora es el auditor. Entonces, Juan Manuel Portal habla y le dice a Carlos que lo que quiere hacer David Colmenares, el nuevo auditor, así lo dijo, lo que quiere hacer es desmantelar la Auditoría Superior de la Federación en el momento que la cuestión está más candente en el sexenio con respecto a sospechas, en dineros que no aparecen, y quieren desmantelar la auditoría. Acuérdense que por el ritmo que lleva la auditoría va revisando casi dos años atrás. Entonces todavía tendrían que revisar el 17 y el 18. Entonces, curiosamente ahorita, porque tú dices, oye, ¿qué caso tiene estar corriendo a estos auditores tan importantes y a estos directores tan importantes de la auditoría en pleno tiempo electoral? Es dispararse a las patas, ¿no? Y entonces lo que quieren hacer es desmantelar la auditoría. Y entonces dice el señor Portal, dice, nada más quiero decirte que este señor Colmenares estuvo trabajando bajo mi mando en la Auditoría Superior y lo despedí, lo despedí por flojo, lo despedí porque arrastra los pies, porque no ha hecho una auditoría en su vida y porque hubo omisiones muy sospechosas en casos concretos muy, muy delicados que a él le tocaron. Y hubo unas omisiones que a mí no me gustaron y lo mandé por patas. Nada más para que se enteren ustedes cómo está la cosa en la Auditoría Superior de la Federación, quién está al frente y qué es lo que están intentando después de estos movimientos que no nos explicábamos. Como, 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 como esto de explicarse hasta ahorita parece, en el caso, vamos concretamente con el caso Ayotzinapa, parece ser que el gobierno empieza a vivir la cruda de lo que no quiso hacer en la investigación de Ayotzinapa. Una cruda, de esas crudas. ¿Te acuerdas de la cruda del apache? Sí, claro. ¿Te acuerdas cómo era? Casi se moría, ¿no? No, 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 casi se moría. No, tú viste otra película, Primer Violín. Sí, sí, sí hay una película de un apache, ¿eh? Tuviste el remake. Sí, tú viste el remake de la película, donde, en efecto, el apache casi se muere. Pero, pero, la cruda del apache es cuando te la pasas de tu mano toda la noche y estás quieto, ¿no? Y entonces abres los ojos y dices, ay, me siento poca madre, ¿no? Como si no hubiera tomado. ¡Qué chingón! Y entonces, haces el movimiento de levantarte y del clóset sale un pinche apache ¡Fum! Y te da aquí, ¡pac! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Perdóname! ¡Ay, cabrón! No lo vuelvo a hacer porque pinche apache te puso acá donde se siente todo. Esa es la cruda del apache. Así, así está el gobierno federal ahorita con el caso de Yotzinapa. ¿Por qué? Porque, fíjense, vamos a ver un poco el entorno, cómo está. No es sorpresa ni para ustedes, ni para el mismo gobierno, ni para los poderes que tienen que ver en el Estado, ya sea el legislativo, en este caso el judicial. Ya no es una sorpresa que posiblemente el candidato del gobierno, del pre-gobierno, pues pueda quedar en un tercer lugar. Y si algunas operaciones tuvieran efecto, pues a lo mejor estaría empatado en el segundo lugar en el mejor de los casos. Pero eso lo sabe todo el mundo. Por eso es que a lo mejor este tribunal federal, un tribunal federal, sepultó la verdad histórica de Murillo Karam sobre los 43 estudiantes de la normal de Yotzinapa desaparecidos en 2014. considera el tribunal que la investigación realizada por la PGR, que nosotros sabemos cómo, si ya estaba mal, pues se ha ido viniendo, se ha ido pudriendo, ¿no?, cada día que ha pasado, quizá desde el principio del sexenio, pero donde se empezó a notar la putrefacción, pues fue justamente en lo de Yotzinapa. Y dice, y dice en el tribunal que el proceder de la PGR, la justicia no fue pronta, la acción no fue pronta, ni efectiva, ni independiente, ni imparcial. Imagínense el gusto de tanta gente como muchos que hay en el país, que lo pensaron desde el principio y cuando viene de la boca de un tribunal, dice, ¡ah, cabo! ¡ah! Entonces no estábamos locos, ¿verdad? Entonces no estábamos drogados, ¿no? O sea que realmente la PGR no hizo su trabajo. El primer tribunal colegiado del décimo noveno circuito considera que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones y las imputaciones, en el caso, las obtuvieron mediante tortura. Acuérdense ustedes cuántas veces en el sexenio la ONU, Derechos Humanos, Comisión Interamericana, Derechos Humanos, el grupo de expertos internacionales que vino, hablaron de la tortura y el gobierno mexicano decía, ¿qué? ¿Nosotros? Tortura nunca, jamás, no vamos a aceptar esas patrañas y no vamos a aceptar que vengan de fuera para decirnos que hay que hacer adentro. Todo esto, bueno, ya lo dijo un tribunal en el país. Los magistrados identifican violaciones gravísimas a los derechos humanos como tortura, desaparición forzada que ustedes se acordarán en la PGR diciendo jamás desaparición forzada, Dios nos libre. Acuérdense la diferencia entre desaparición y desaparición forzada. O sea, la desaparición puede ser algo que un criminal te levante, por ejemplo, pero la desaparición forzada se llama desaparición forzada a toda aquella desaparición que es causada por un miembro de las instituciones nacionales. Puede ser la policía, puede ser la marina, puede ser el ejército, puede ser los judiciels, lo que ustedes quieran. Ahí es desaparición forzada y por eso decía el gobierno, no, ¿cómo va a estar la policía que siempre vigila levantando gente? Cuando supimos que a los muchachos de Ayotzinapa los que los levantan son unos policías y van y los entregan al crimen organizado. Desaparición forzada se llama que nunca, es más, creo que todavía en los expedientes actuales del caso no aparece la desaparición forzada. Ejecuciones extrajudiciales, bueno, el nombre lo dice, ¿verdad? Entonces se ordena indagar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, crear una comisión de la verdad una comisión de la verdad que va a estar integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público, pero solo las dos primeras van a decidir las líneas de investigación, o sea, los parientes de las víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos van a decidir qué líneas de investigación van a seguir y qué pruebas se van a desahogar y podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos. Esto también le da tres diarreas al gobierno federal. El primer tribunal colegiado del 19º circuito que tiene su sede en Reynosa, en Tamaulipas, ciudad que ha sufrido la violencia como uno no se puede imaginar, ordenó en el mismo fallo reponer el procedimiento. Hay mucha gente que se encabrona con esto, pero es parte de lo mismo. Están ordenando reponer el procedimiento a cuatro acusados de la desaparición de los 43 normalistas y requieren a la PGR para que presente los dictámenes independientes de las pruebas del protocolo de Estambul, donde se sabe si fueron torturados o no fueron torturados. Claro, mucha gente dice pero no chingues, ¿a poco van a soltar a estos malandros? ¿A poco pueden soltar a estos energúmenos, a estos animales? Bueno, la ley dice que tienes que tener un debido proceso. Si te hacen un indebido proceso, entonces tú tienes el derecho de cancelar todo el proceso. Por ejemplo, si te hacen firmar a base de torturas o por ejemplo como pasó y ustedes se acuerdan del video que presentó el GIEI cuando estuvo aquí en México de cuando Tomás Cerón va a donde supuestamente fue la quemazón de Cocula y saca de la PGR a uno de los inculpados y lo saca sin permiso y lo saca sin avisarle a su abogado, al abogado del preso y se lo lleva a Cocula para que nos para que les diga a todos dónde fue que arrojaron las cenizas. Y entonces el inculpado dice creo que por acá. Ahí está, ahí está. Coincide la teoría de Tomás Cerón. Coincide. Ese video lo va a conocer el grupo de expertos internacionales, el grupo interdisciplinario de expertos internacionales y entonces ese cabrón que supuestamente tuvo que ver en la desaparición o en la matanza de los muchachos, nada más porque lo sacaron a escondidas y porque no le avisaron al abogado que se lo llevaba, pues ya caía en el debido proceso. Entonces, ese que puede ser un malhechor o un hijo de un hijo de la fregada podría pedir su libertad. Acuérdense del caso de la francesa de Cassé, Florence, fue el indebido proceso. Entonces, ¿cómo? Si estaba con el secuestrador, si ella está, ¿cómo que la van a soltar? Sí, pero lo que pasa es que hay una serie de cosas que todos recuerdan que caían en el indebido proceso y ahí es donde brau, brau, brau del gacho, ¿no? Entonces, van a tener que presentar esta prueba de Estambul que dice si hubo torturado o no. Según el tribunal, el juzgado a cargo del proceso deberá dar por ciertos los testimonios de los presuntos llegarios de Guerreros Unidos y concluir que efectivamente fueron torturados y esto que implica por lo que les acabo de decir, la cancelación de sus confesiones de entrada. Eso ya, deja el juicio pues ahora sí que en una patita si estaba en dos, ¿no? La Procuraduría General de la República ustedes ya se imaginarán rechaza definitivamente el fallo del primer tribunal colegiado respecto a la creación de una comisión de la verdad para el caso de Yotzinapa. No, no puede ser. La investigación hecha por la dependencia fue estupenda, fue pronta, fue efectiva, fue independiente, fue imparcial, como ustedes imaginarán. La PGR afirma que los magistrados que ordenaron la creación de la comisión desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público Federal. ayer, ayer fue, sí, ayer fue, los padres de familia, los padres de los 43 de Yotzinapa se reunieron para exigirle al presidente de todos ustedes, a Henry Monster, antes de que se largue, que, que, que se haga cargo, que asuma los compromisos que está pidiendo el tribunal. Es más, hasta dijeron, oigan, de lo que dijeron que de la lana para cada uno de nosotros, olvídate, no queremos lana, nada más queremos que todo lo que dice el tribunal lo asuma el presidente para saber que no van a poner trabas a todo lo que el tribunal está ordenando. Eso es lo que, eso es lo que, lo que pasó apenas ayer. Entre otras cosas, porque está la investigación, ya vieron lo de Cedesol otra vez, otra vez, y son los mismos esquemas. Ahora, ¿quién está ahí? Eviel, ¿no? Eviel Pérez Magaña, que, que le están, le están, le están, le están, le están encontrando unos contratos por 500 millones de pesos para empresas familiares. Otra, para fin de sexenio. Lo que acaba de publicar Animal Político acerca del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya presentaron la segunda parte, ayer presentaron la segunda parte de la investigación de, 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 que el Seguro Social entregó 248 contratos por un total de 674 millones de pesos a una red de empresas proveedoras de equipo e instrumental médico que son propiedad de una misma familia, una red que simula competir en las licitaciones sin que el Seguro Social lo objete y además este grupo de empresas ha estado regalando viajes a los funcionarios para obtener favores. La red está administrada, esto es parte de la gran investigación. Todas estas empresas tienen como común denominador a la señora María Isabel Camacho y ahí participan sus hijos, una hermana, la sobrina, el perro, el gato, empleados, ex empleados, según consta en actos del registro público de la propiedad y del comercio. ¿Cómo estará la cuestión que antier salió la primera parte en Animal Político, la primera parte de la investigación, ayer salió la segunda y ayer que salió la segunda, apenas estaba saliendo la segunda parte cuando gente del Seguro Social ya estaba en la PGR demandando a quien resulte responsable de este escándalo que no se puede creer, una cosa que es inaudita, ¿cómo es posible? Vamos a ver, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, bla, 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 ya sabes, exacto, mis niños y mis niñas, si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta, comenten, compartan, denle el dedito a quien quieran y suscríbanse, ¡Órale!